iba aprendiendo más rápido que los demás ¿no? y recuerdo perfecto que Juan Manuel Díaz llegó con mis papás y les dijo, oye, pues este chavito está aprendiendo muy rápido y tiene un don en el agua, está flotando mucho más rápido que los demás porque de estar en lo más alto me fui hasta el inframundo, ¿no? o sea, de que todo el mundo quería estar con Gustavo Sánchez, después Gustavo Sánchez no existía, ¿no? entonces sí fue un golpe duro pero si no hubiera tenido ese golpe yo creo que no hubiera valorado lo que es estar en el podio, ¿no? y lo que es volver a estar en las grandes ligas, pero sin embargo ahorita tengo mucho que ganar y poco que perder, ¿no? ya no tengo la corona, en su momento la tuve en el 200 y en el 100, que era el rival a vencer, y ahorita es completamente sin la presión de defender un título sin la presión de nada, simplemente es disfrutarlo, de llegar y dar lo mejor de mí. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Titanes Paralímpicos y yo soy Juan Manuel Rotter, voy a conducir este episodio el día de hoy, la verdad muy agradecido a la Copame por darme la oportunidad de conducir este podcast el día de hoy y además, ¿con quién? bien, con un gran atleta paralímpico, voy a presentar a Gustavo a Gustavo Ramón Sánchez Martínez el nombre completo, para que suene que suene bien, nacido el 3 de mayo del 94 en la Ciudad de México, un atleta completamente de alto rendimiento, con muchos años de experiencia, estamos hablando ahorita cuántos, casi ya 18 años, 17 por ahí, ¿no? de experiencia ya, 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 ya varios, varios juegos ahorita platicamos también de eso sí, sí, claro categoría S4, SB3, SM4, tiene 30 años y va por sus cuartos Juegos Paralímpicos, iniciaste en Londres 2012, pasando por supuesto por Río de Janeiro, por Tokio y ahora vas a París, a París, a los Juegos Paralímpicos, también mundialista Cremio Nacional del Deporte, para Panamericanos, bueno, pues una gran cantidad de medallas, toda la experiencia, vamos a decirle un tritón paralímpico, es titanes paralímpicos, pero tenemos un tritón aquí, este, a cuatro, que además me encanta porque es mi deporte, entonces vamos a divertirnos, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, mucho gusto Juan Manuel de estar aquí contigo, de, de, de platicar contigo, también gracias por la invitación aquí en Titanes Paralímpicos, y pues bueno, un honor, un orgullo y también compartir contigo. Pues buenísimo, pues la verdad es que hay que mucho, hay que platicar, la primera experiencia paralímpica fue en Londres, donde ganaste cuatro medallas, dos de oro, una plata, uno de bronce, expectativas primero para París, porque ya con mucha experiencia, me platicabas un poquito antes de iniciar, que estás rankeado entre los cinco primeros, que vas con, con estrategia de pruebas nuevas, más largas, con alguna, pues, mayor experiencia, mayor madurez, ¿qué, qué, qué, qué viene para ti ahorita en París? Bueno, ahorita París, eh, que, primero que nada es, son una experiencia completamente diferente, ¿no? Eh, como bien lo decías, ya llevo varios juegos, ya nos tocó juego con pandemia, que fue, porque, que no tuvimos que parar todo, y las expectativas, pues, se fueron, se fumando, era entrenar con lo que tuviéramos, ya tuvimos el, el, la gloria de poder estar en lo más alto del podio, también ya me pasó mi caída en, en Río, de, por confiarme, como buen mexicano que a veces nos pasa que nos confiamos, me traicionó a ser mexicano, este, pero ahorita es un par de aguas completamente diferente, ¿no? Eh, se ha podido entrenar muchísimo mejor, he podido tener una preparación muchísimo mejor, y, de cierta forma, 30 años, a lo mejor, se, se escucha duro, para deporte, eh, pero creo que ahorita es con mejor forma estado, en, en todo sentido, ¿no? Tu forma psicológica, como forma deportiva, como, eh, todos, todos, todos los tipos de formas, ahorita me siento muchísimo mejor y más preparado, que antes, ¿no? Bien dices que también ya hay colmillo, pero sin embargo, ya estamos dando los pasos, que es muchísimo mejor, con pies, con pies de plomo, o sea, sí teniendo el, el sueño de, de, de poder regresar al podio, eh, anhelando poder regresar a través al podio, pero sin embargo, ahorita tengo mucho que ganar, y poco que perder, ¿no? Ya no tengo la corona, en su momento la tuve en el 200 y en el 100, que era el rival a vencer, y ahorita es completamente sin la presión de defender un título, sin la presión de nada, simplemente es disfrutarlo, de llegar, y dar lo mejor de mí, y obviamente, tratar de buscar regresar al podio, ¿no? Entonces, eh, creo que esto los voy a disfrutar muchísimo más, eh, eh, Tokio, porque, digo, Tokio a mí me encantó, porque es el lugar que más me, me gusta, es de los lugares que más me han gustado, eh, que he conocido, porque a mí la cultura japonesa me encanta, pero París, vamos a ver, vamos a ver qué, qué se puede dar. Bueno, pues París es, ¿no? Una de las ciudades icónicas en muchos aspectos, también por tercera ocasión organizador de Juegos Olímpicos, le están echando la casa por la ventana, así que seguro lo vas a disfrutar, pero ahí está París, ¿no? Yo sé que vas a los cuartos Juegos Olímpicos, pero a mí me gustaría que, que nos regresemos y que remontemos un poco más a tus inicios. Eh, claro. Para nuestros amigos que escuchan el podcast, eh, saben seguramente quién es Gustavo, porque pues, ha sonado mucho, ¿no? En los medios, en tus resultados, pero, ¿cómo inicias? ¿Cómo inicias en el deporte? Eh, aquí, pues, en, en, en la investigación, sabemos que quizás a los ocho años en Pumitas, ahí en Ciudad Universitaria, pero cuéntanos un poco de esa parte para conocerte desde, desde el principio, ¿no? En, en este gusto por el agua. Claro que sí, sí, eh, bueno, yo desde muy chiquito empecé, eh, con el, el contacto con el agua, en realidad fue a los seis meses de nacido, que me meten a una alberca, y bueno, al principio no sabía ni siquiera qué era estar en una alberca, ¿no? Era una lloradera porque era algo nuevo para mí, era algo que nunca había sentido. Pero una vez que ya, ya había, ya me había acoplado con la temperatura, con el sentimiento de cómo era estar adentro del agua, ya no me podían sacar de la alberca, ¿no? Quería hacerlo todo ahí, casi, casi quería dormir, comer, este, obviamente pues me tenían que sacar para, para hacer todo ese tipo de cosas que, que se hace normalmente cuando eres niño. Y se esperaron a que yo creciera un poquito más, ¿no? Eh, yo tenía del antecedente que me encantaba el agua, eso fue en una casa de unos tíos en Acapulco. Y una vez que yo empecé a crecer como parte también de mi educación, porque pues también tengo dos hermanas más grandes que yo, y parte de la educación era que estuviéramos haciendo algún deporte, o que estuviéramos haciendo lo que sea, pero que estuviéramos ocupados, vaya. Mis hermanas estuvieron en gimnasia rítmica, en gimnasia este olímpica, estuvieron en muchos deportes, y pues obviamente, pues por mi discapacidad, pues no iba a poder ser futbolista, ¿no? Porque pues iba a ser el balón, iba a terminar pateando, ¿no? Entonces, pues no, futbolista definitivamente no. Y se acordaron de que me encantaba el agua, ¿no? Entonces, eh, mi mamá, la catedrática de Luna, Marilena Martínez Durán, eh, iban regresando de, de ahí, de Ciudad Universitaria, y le dijo a mi padre, oye, ¿sabes qué? Pues este, hay un campamento de verano para que aprendan a nadar, pues los niños, ¿no? ¿Cómo ves, metemos a Gus? Y mi papá dijo, pues claro, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Me metieron ahí al curso de verano, recuerdo que en ese entonces estaba el profe Raúl Porta. Raúl Porta, claro. El buen profe Porta y Juan Manuel, conocido como Copo. Eh, ellos eran los dos que me recibieron, me dijeron, oye, pues bienvenido, esta ciudad universitaria y todo, me gusta nadar. Yo les dije, pues sí, o sea, sé flotar, ¿no? Pero así que digas, ser las brazadas de crawl, o sea, los estilos, todavía no, ¿no? Ah, bueno, no te preocupes, a partir de mañana esta es tu casa, ¿no? Recuerdo que en perfecto me dijo el profe Porta que en paz descansa. Y sí, llegué al otro día y pues me metieron al chapoteadero y todo, y pues yo era diferente en comparación de todos los demás, ¿no? Y siempre pasaba las preguntas de los niños de, oye, y pues ¿a ti qué te pasó o no? A veces yo los cotorreaba y les decía, ¿sabes qué? Pues es que me mordió un tiburón. Sacaban de onda a los niñitos y decían así como, ¿cómo? ¿Qué neta te mordió un tiburón? No, es que luego por no comerme mis frutas y verduras, pues se me cayeron las piernas, ¿no? Y pues si los niños se sacaban de onda y decían, no, ya voy a comer mis frutas y mis verduras. Pero es tan padre poder interactuar así con los niños porque hay algo que es muy cierto, que dicen que los borrachos y los niños siempre te van a decir la verdad. Ellos no tienen filtros, más los niños que los borrachos. Entonces, yo una vez le dije a uno de los niños, es que ¿sabes qué? Así nací, así Diosito me escogió. No, pero ¿por qué? No sé, simplemente así Diosito me escogió, ¿no? Llegué yo a lo mío, me enseñaron a flotar muchísimo mejor, me enseñaron las brazadas de Kroll, iba aprendiendo más rápido que los demás, ¿no? Y recuerdo perfecto que Juan Manuel, Juan Manuel Díaz, llegó con mis papás y les dijo, oye, pues este chavito está aprendiendo muy rápido, muy, muy rápido y tiene un don en el agua, está flotando mucho más rápido que los demás. ¿Cómo ves? Lo entrenamos un poquito más en forma. Y todos mis papás dijeron, ¿sabes qué? Pues tú eres el entrenador, tú eres el que sabes, pues vamos a confiar en ti. Es así que también mucho, no digo sacrifiqué, porque cuando sacrificas algo es porque no te gusta, o porque te cuesta mucho trabajo dedicarte a algo. Entonces yo hice cambios en mi vida. Bueno, mis papás decidieron hacer cambios en mi vida, porque yo estaba chiquito todavía como para poder yo hacer algún cambio, ¿no? Claro, entonces me llevaban más a entrenar y cambiaron las fiestas de niños, las fiestas familiares, rocker piñata, que está con payasos, que el pastel y todo ese tipo de cosas que yo estuviera nadando en ciudad universitaria, ¿no? Eso de cierta forma me ayudó muchísimo para madurar más rápido y también para darme cuenta que las cosas tan fuertes, ¿no? O sea, porque veía tanto doctores, tanto veía como profesores de muchos años, catedráticos y también veía alumnos, ¿no? Al principio era yo el niñito que se la pasaba agarrándole las piernas a los demás o los estorbaba y me hacían así como quítate, no, hazte para allá, niño, déjame entrenar. Pero poco a poco fui agarrando ese amor, fui agarrando ese profesionalismo un poquito, poco a poco, y recuerdo que mi primera competencia fue justo cuando tenía yo siete años, yo ya sabía pues que era este, pues estaba en el chapoteadero, ya conocía a algunos profesores, ya conocía a muchos de ahí, de la comunidad universitaria, pero no sabía qué era competir, ¿no? Y recuerdo perfectamente que no era la alberca del chapoteadero, sino que me tocaba competir en la alberca olímpica. La alberca olímpica de Ciudad Universitaria, que es icónica, ¿eh? Icónica y que pone. Tú la ves desde arriba, ¿no? Y es la República Mexicana. La República Mexicana, o sea, si es un albercón. Es un monstruo, si es un monstruo de alberca, y pues yo estaba chiquito, o sea, si ahorita estoy chiquito, imagínate, cuando yo tenía siete años, pues estaba más chiquito. Pero, a verte, mi primera competencia fue convencionales. O sea, te metieron a competir contra... Había... Fue paralímpica. Habían unos que otros convencionales, pero eran más personas con síndrome de Down, que eran más personas de discapacidad intelectual. Pero, ¿cómo? Te lo pregunto porque a mí siempre me ha llamado la atención. Yo fui nadador, fui entrenador también en natación, o sea, también mi pasión es el agua igual. Entonces, te lo pregunto porque me tocó mucho ir a competencias a nivel internacional. Me llama mucho por la atención, por ejemplo, en Australia, en el Reino Unido, en países que las competencias están unificadas. Para la competencia de natación convencional con la natación paralímpica. Y en México veo que la natación paralímpica se desarrolla en el COPAME, no con la Federación Mexicana de Natación. Yo siempre estaba en contra de eso. Yo también. Yo creo que... Yo también. Pues finalmente es natación. Claro. Tu entrenador es Pepe Peláez. Yo lo conozco, fue mi compañero, es entrenador de natación también convencional. Por supuesto que el sistema de entrenamiento, pues a lo mejor en la parte general debe ser muy similar, pero en lo específico, pues dependiendo de tu discapacidad. Pero, ¿qué piensas de eso? Yo creo que sí, definitivamente no debería de haber ese... ese como parte aguas. No vamos a decir discriminación porque no es una discriminación, ¿no? Pero no debería de existir. Empezando con el... A mí me da muchísima risa. Cada vez que yo voy a una competencia oficial, me tengo que rayar los aros olímpicos porque yo no soy olímpico. Entonces, es ahí cuando yo digo, sí, no soy olímpico, pero he tenido mejores resultados de muchos, muchos que se han quedado en el intento, ¿no? O sea, nosotros también hacemos nuestro esfuerzo, nosotros también entrenamos, nosotros también todo. Y se me hace como que muy muy gacho, el que existe el COI y existe el COPAME. Existe el... O sea, ese tipo de cosas de separarnos. Si a final de cuenta, cuando vamos a competir, vamos representando un país, vamos representando una bandera, vamos representando a nuestros mexicanos, ¿por qué no simplemente llegar a un punto que se pueda unificar? Porque obviamente, mientras sean más personas, tienen mejores resultados, ¿no? Yo creo que hacia allá va. Yo tengo la fe. Espero que te toque porque yo creo que vas a seguir con otros Juegos Paralímpicos. Pero, ¿sabes qué? Te voy a decir porque ya en los Juegos de la comunidad, que le llaman la Commonwealth, entre Australia, Canadá, ya nos hacen juntos. Con una ligera separación a lo mejor, pero ya en casi todo el contexto son juntos, ¿no? Claro. Yo fui a una Copa del Mundo en Australia y un evento previo, una semana antes, eran juntos, ¿no? O sea, donde sí estaban el programa de competencias convencionales y los eventos paralímpicos, pero era uno y uno y uno, y en la misma alberca, mismo escenario público. Entonces, yo creo que hacia allá va porque, digo, el mundo está cambiando, estamos siendo más, este... Más conscientes. Más conscientes de la integración, porque el triatlón, la operación de triatlón internacional, maneja el triatlón convencional y adaptado. Maneja la de tenis igual. En Wimbledon, por ejemplo, tienen la categoría de tenis paralímpico. O sea, no hay ciertos torneos que ya empiezan con ese tipo de actividades. Para mí, en la natación y el atletismo, aunque hay tantos eventos y tantas categorías que puede ser muy difícil en cuestión de unificar la programación, yo creo que sé que se puede lograr, ¿no? Sí, claro que se puede. Sí, claro que se puede. Lo que sí es que a lo mejor, como tú dices, no vas a poner, o supongamos, ¿no? Que siguiera compitiendo Michael Phelps. Obviamente no vas a poner a Michael Phelps a nadar con alguien paralímpico, porque pues Michael Phelps va a acabar muchísimo más rápido y se va a enfriar y se puede hasta lesionar de estar ahí esperando tanto tiempo, ¿no? Pero sí, de cierta forma, como tú dices, a lo mejor dos, dos, dos convencionales, dos paralímpicos, o uno y uno, uno y uno, uno y uno, y sí tengo yo la fe y sí tengo yo el sueño, como tú dices, de que el día de mañana, en vez de que hayan tantas federaciones, tantas, todo que sea uno solo, porque yo, 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 cuando voy a competir, yo la verdad yo sí me siento muy, muy, muy feliz y muy orgulloso de ponerme mi uniforme de que tenga la bandera de México, porque México yo sé que puede ser potencia no nada más en obesidad, no nada más, se va a escuchar feo, pero no nada más en feminicidios, no nada más en cosas horribles, porque siendo tantos, ¿por qué no sentirnos orgullosos de algo, no? O sea, ¿por qué no decir, sí somos potencia en natación, somos potencia en clavados, somos potencia, no sincronizados, somos potencia, o sea, podemos ser potencia en todo lo que queramos, solo, solamente hace falta creernos da. De acuerdo, de acuerdo contigo, yo, yo estoy en esa, en esa misma línea, este, porque evidentemente en el reconocimiento de las categorías, que también está muy establecido, muy estudiado, te hacen pruebas para mantenerte en las distintas categorías, sobre todo con algún tipo de lesiones, ¿no? Que, que son lesiones que no tan evidentes, quizá, ¿no? Este, que, que, de movimiento, que te van poniendo en ese, en ese tipo de categorías, pero, claro, me queda claro que, que el que estén en el mismo escenario, es el mismo deporte, y además, de verdad es una integración al deporte mismo, ¿no? O sea, no, no, no separar, digo, entiendo que por organismos deportivos, pues, es cierto, pero, que exista un COPAME, me parece extraordinario, claro, pero que exista federaciones del deporte paralímpico, separadas del deporte convencional, no, no me encanta tanto. Yo también concuerdo contigo, hay algo que sí, la verdad, hay que aplaudirle, es, eh, el trabajo que ha estado haciendo COPAME, el trabajo de todos los que han estado ahí, para poder llegar a este espacio, es algo que nunca se había podido lograr, porque nunca habíamos tenido nosotros, como atletas paralímpicos, un lugar con quien interactuar con analistas tan, tan destacados y, y con tanto, con tanto renombre como tú, y, y poder interactuar, ¿no? Porque muchas veces, eh, diciendo realistas, ¿no? Vende más el deporte convencional que el deporte paralímpico, pero no debería de ser así, se no lo debe. Ya no tanto, eh, ya no tanto, COPAME se ha movido, ya se ha movido, se ha movido y hay que, hay que agradecerle, claro. Y tú has sido, tú has sido un rockstar y también se han seguido las marcas, yo, 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 yo me acuerdo, o sea que, oye, tú, pero, 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 bueno, ya metí la grilla de las federaciones, pero estás en la, estás en la fracción de silla de ruedas, ¿no? Sí, está en la fracción de silla de ruedas. Es eso, a final de cuentas, tú te desenvuelves en tu cuerpo, claro, con la silla de ruedas, tú no haces el deporte en silla de ruedas, o sea, te mueves en, en tu vida cotidiana, por supuesto en silla de ruedas, pero en tu deporte eres, eres convencional. Bueno, así lo veo yo un poco. Ya, gracias. Me encanta un poco, eh, cuéntanos ya para, para cambiarnos de la grilla, porque si no me van a, no me vuelven a invitar, cuéntanos un poco cómo es tu día a día, de un atleta multimedalista que ha participado en todos los eventos irrelevantes, porque no te falta ni uno, ¿no? Digo, todos los eventos importantes, es más, tanto mi invitación como mundiales, como para centroamericanos. No, apenas van a ser los primeros paracentroamericanos. Ah, fíjate, ya te falta ese. Me falta paracentroamericanos. Pero qué bueno que ya lo van a organizar y los paramericanos y, por supuesto, los parámetros, pero los mundiales, este, hubo un mundial aquí en México, en la alberca olímpica, que te juro estuviste aquí. Cuando fue el temblor, me acuerdo perfectamente, fue el temblor, se tuvieron que regresar varios, varios atletas, eh, ¿en 17, no? Sí, estuvo muy chistoso porque habían, estaban todos concentrados de todos lados del mundo ahí en el centro paralímpico y, pues, obviamente, los de Japón no están esperando un temblor, ¿no? Y menos, no fue un temblor, fue un terremoto, se cayó la mitad de la ciudad. Recuerdo perfectamente que en cuanto sintieron eso, dijeron, vámonos, se fueron al aeropuerto y primero avión que había, se fueron y ya no regresaron. Y mira, eso que es un país que tiene mucha experiencia. Eso que es un país, claro, que tiene mucha experiencia, que es primer mundo. Pero sí, esa fue una competencia muy padre porque fue en la alberca de Benito Juárez, la alberca olímpica, y esa alberca tiene también su magia, tiene también su, su historia, tiene también su respeto y el poder competir ahí fue impresionante, ¿no? Pero bueno, regresando a la, a la pregunta principal de que, día a día, eh, normalmente me despierto yo a las 8 de la mañana, aprox, eh, desayuno, obviamente el desayuno depende mucho de cuál va a ser la exigencia en el día, ¿no? Si es un día que me toca muy pesado, me tocan chequeos anaeróbicos o mucha exigencia, tengo que yo cargarlo, eh, más que nada con carbohidratos y proteína. Eh, normalmente cuando es ese día yo me, me, me como dos waffles completos, dos huevos cocidos y mi, mi, mi jugo o mi agua, ¿no? Ya después, eh, entrenamos de, 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 de once a tres aproximadamente, si hay gimnasio, hacemos una hora de gimnasio y lo demás en agua. Ahorita he estado nadando de cuatro a seis kilómetros diarios, de lunes a sábado, y terminando de ahí, eh, ya me voy para tu casa, bueno, comemos ahí en el centro paralímpico, y ahí ya me voy para tu casa, para su casa, y de ahí, eh, llego a, o a descansar, o llego a ver una serie, o llego a desconectarme completamente porque tengo que ya empezarme a preparar para el siguiente día, porque es una exigencia diaria y diaria y diaria y diaria, y diaria. Y la única forma para poderte recuperar es, eh, durmiendo bien, hidratándote bien, y, y dejar todo, todo a un lado, ¿no? Claro, no todos los días son buenos, hay días en los que dices, híjole, pude haber tirado un mejor doscientos, ¿no? O pude haber tirado un mejor ciento cincuenta, o es que, eh, ¿sabes qué? A lo mejor le contesté mal a mi entrenador y me quedé con esa espinita, ¿no? Pero tienes que pasar, tienes que pasar la hoja, ¿no? Porque el entrenador está esperando todo lo mejor de ti, y tú tienes que también dar el doscientos por ciento de ti, ¿no? Entonces, eh, pues ese es básicamente mi, mi, mi día a día, y yo lo disfruto muchísimo. Hubo un momento en el que, en el que, la verdad, sí llegué a decir, bueno, ¿y yo para qué entonces estoy dando vueltas como pez gupi? O sea, como, ¿qué tanto, para qué le hago tanto a esto? Sí, en verdad me gusta, pero me acordé desde el primer inicio, me acordé de mis, de mis derrotas, me acordé de mis, de mis triunfos, me acordé de todo lo que me ha dado el deporte paralímpico, y dije, no, es mi chamba, o sea, no tienes otra, y Gustavo Sánchez es, es Gustavo Sánchez, gracias a la natación, ¿no? Entonces, sí, eh, y ya es un estilo de vida, ya es parte de mí, y me encanta, ¿no? Yo creo que si me invitan a hacer otro deporte, híjole, difícilmente dejaría la natación, porque es mi vida. Y, y puedo entender que tengas días duros, porque conozco a tu entrenador, entonces. Sí. Un gran entrenador. Un entrenador suavecito, digamos, el buen Pepe Peláez, que le mandamos ahí un buen abrazo, también a Marisa Sánchez, que los conozco bien, son grandes amigos, pero a ver, un, un, un atleta como tú, que, que ha pasado por todas, ¿no? Te has parado en, en unos Juegos Paralímpicos en lo más alto del podio, y más hoy he escuchado el himno mexicano, este, ese tipo de, ¿cuál, así, cuál dirías tú que ha sido tu mayor desafío, tu mayor momento, que, 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 que lo que de, así, te pones a pensar tres segundos para que te recuerdes que te venga en la mente el mejor momento, el más, el más desafiante, de mayor reto. O sea, una experiencia que nos puedas contar, así, de las, las más, eh, memorables. Yo creo que la más difícil fue, eh, Río, Juegos, Juegos Paralímpicos Río, porque, eh, 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 ya había ganado en Londres, gané cuatro medallas, estaba chavo, y, pues, como buen chavo me quería comer el mundo, ¿no? Eh, pasa que, pues, dije, bueno, si ya le, si ya les gané dos veces medalla de oro, una de plata y una de bronce, pues, en Río va a ser fácil, ¿no? Me dediqué a otras cosas, como, como, como buen chavo en ese momento, me dediqué a, a que estuvieron mal, de todos modos, eh, me dediqué a salir, me dediqué a conocer lugares, me dediqué a, pues, a conocer chavas, me dediqué a todo, menos a lo que debería de, de hacer, ¿no? Recuerdo perfectamente que el profe Pepe siempre me marcaba, agarraba mi celular y veía, es el profe Pepe, no, no estoy, me colgaba, ¿no? Y creo que eso fue lo que más me, a mí como, como atleta y como persona lo que más me enriqueció, porque de cierta forma yo ya estaba acostumbrado a estar en el podio, ya, eh, ya había conseguido la medalla que tanto anhelaba, junto con Pepe, junto con mi familia, y decía, bueno, no puedo volver a hacer. Entonces, al momento que llega juegos, recuerdo que viene mi primer prueba, era el cincuenta libres, todavía nadaba en ese entonces el cincuenta libres, y quedé en octavo. Le dije, bueno, pues octavo, cincuenta libres, no es mi prueba importante, mañana viene el cien libres, ¿no? Ahí, ahí vas a ver que si les vas a ganar a todos, eres el mero fregón para eso. Llega el cien libres, octavo, y yo dije, ok, este, algo, algo hice mal, creo que a lo mejor no calenté bien, o a lo mejor, este, no me concentré bien, mañana te toca el doscientos bus, esa es tu prueba jefa, eh, o sea, y vas por el oro porque ya les ganaste, ¿no? Ya se te fue una en el cincuenta libres, no importa, tienes el doscientos, pasa el doscientos, octavo. Y en ese momento yo dije, ok, esto ya no es normal, eh, ya bajen esta masacre, ¿no? Ya paren esta masacre porque, pues, yo soy de estar en el podio, yo no soy de estar en octavos. Y ya después de que acabó toda la competencia, todo quedé en octavo. Y fíjate que yo lo valoré muchísimo más. Me costó muchísimo trabajo, eh, o sea, siendo realistas me costó mucho trabajo. Yo decía, no, es que mi entrenador no me quiso entrenar, o no, es que el agua estaba muy fría, o sea, echaba pretextos para todos lados, a diestra y siniestra. Pero ya después que se acabó todo, hice yo introspectiva y dije, a ver, Gustavo, no entrenaste, tu entrenador te estuvo marcando, la gente te estuvo buscando para entrenar. ¿Dónde estabas tú? Esto es lo que tú cosechaste. O sea, los resultados que acabas de tener es lo que tú cosechaste. No ibas a estar en el podio porque no entrenaste. Entonces, sí fue una sacudida, porque de estar en lo más alto me fui hasta el inframundo, ¿no? O sea, de que todo el mundo quería estar con Gustavo Sánchez. Después, Gustavo Sánchez no existía, ¿no? Entonces, sí fue un golpe duro, pero si no hubiera tenido ese golpe, yo creo que no hubiera valorado lo que es estar en el podio, ¿no? Y lo que es volver a estar en las grandes ligas. Me costó muchísimo trabajo regresar, recuerdo a las medallas. Fue hasta Panamericanos en Lima, que fue ahí donde regresé al podio. Pero también pasa que terminando juegos, fallece la persona más importante en mi vida, ¿no? Que era mi papá. Entonces, fue que me lloviera sobremojado, ¿sabes? O sea, ya había tenido los malos resultados de Río. Pepe estaba enojadísimo conmigo y mi papá estaba enojadísimo conmigo. Entonces, se va mi papá y sí fue un knockout completo y me mandaron a la lona. Entonces, aprendí muchísimo más de eso y creo que era lo que me faltaba para tener el temple que ahorita tengo, ¿no? O sea, porque ya, ya sé que para llegar a buenos resultados tienes que entrenar, ¿no? Pepe dice unas palabras muy sabias que dice, esto no es, porque somos creyentes, ¿no? Tanto él y yo. Me dice, esto no es de que te avientes 14 padres nuestros y 15 aves marías y vas a ganar. O sea, ojalá fuera así, ¿no? Si no es de ahorita. Yo regresaría a nadar, le echaría un rosario, ¿no? No, si quieres hasta todo, ¿no? Me aviento toda la toda la Biblia, se la rezo, ¿no? Pero sí hay que, sí hay que entrenar, ¿no? Y más que es un deporte de tiempos y marcas y que es el deporte, yo creo. Que evoluciona también, evoluciona. Exacto. Tienen nuevos actores, más jóvenes. Nuevos talentos, claro. Y que la misma ciencia del deporte, porque cada cuatro años te encuentras que va avanzando, ¿no? Hasta dónde, todo el mundo siempre se pregunta, oye, los récords se seguirán rompiendo, se siguen rompiendo, ¿no? Y vienen nuevas generaciones, nuevos chavos. Claro. Algunos, a lo mejor quizá con los que competías decidieron ya retirarse, pero requiere de mayor esfuerzo, ¿no? Este, me encanta. Pues, a ver si ya platicanos lo que viene. Cuéntanos, este, vienen tus cuartos juegos. Este, también antes de empezar me platicabas que los estás queriendo vivir de una manera diferente, pero que estás ahorita entre los cinco mejores. ¿Qué viene para París? Cuéntanos un poco más de París. Bueno, estamos entrenando muy duro. Creo que estoy entrenando muchísimo más marchas, marchas duras que como antes, pues por lo mismo, vas creciendo, es más difícil luego desarrollar algunas cosas, pero sin embargo, no imposible. Siento yo que ahorita me ha estado yendo muy bien en los entrenamientos. Y vamos a ir ahorita a cuatro pruebas a París. Vamos a ir en el 200 libres, 100 libres, 150 metros combinado y 50 pecho. El 150 metros combinado es dorso-pecho libre. Por mi discapacidad y por mi clasificación funcional, no puedo nadarlo maripado, dorso-pecho libre, que es como normalmente se nada. Y pues vamos a dar todo lo mejor de nosotros mismos, ¿no? ¿Tienes rivales que lo nadan así o todos tus rivales son dorso-pecho libre? No, en mi categoría son todos dorso-pecho libre. O sea, en categoría, a partir de la categoría 5, que es una arriba de mí, es que ya se nada completo. Como el 200. Exacto, si nada el 200. Entonces hemos combinado. Empezamos el primer día en París con el 50 libre. Digo, con el 50 pecho. No sé por qué dije 50 libres. El 50 pecho empezamos el primer día, luego el 100 libres el segundo día, tercer día descanso, cuarto día el 150, quinto día descanso y el sexto día es que me toca el 200 metros libres. Vamos a dar todo lo mejor de nosotros mismos. Vamos a representar a México como se lo merece. Vamos a representar a Copame también, claro que sí. Y ansioso, ansioso, pero de las ansias buenas, no de estar sobre confiado, no de les voy a ganar. No, sé que hay muchas personas muy fuertes. El rival lo tenemos en casa. O sea, digámoslo así, porque yo no lo veo como un rival, ¿no? O sea, yo lo veo nada más como un atleta más. Yo lo veo como alguien que sí también se está esforzando, que también él me ha ganado muchas veces, pero sin embargo yo quiero regresar a donde he estado, ¿no? Entonces sí, hay que trabajar. Hay que trabajar muy fuerte. Estamos trabajando muy fuerte junto con Pepe y pues vamos a hacer lo mejor de nosotros mismos. Pues venga, que vengan las medallas de nuevo, que subas al poino, ojalá. Y si no, que disfrutes, como dices, la competencia. Yo vi unas imágenes de la alberca. Se ve preciosa. Espectacular, la verdad. Pero creo que esa alberca, la que publicaron, es la que dijeron que iban a ser nada más para nada sincronizado y clavados. Y la alberca de donde vamos a competir. La van a instalar. ¿Va a ser otra? Sí, no, yo vi un render especial que están haciendo para... Ah, ok, ok. Están construyendo en una arena, entonces vi el render ya. Ah, ok, ok. Sí, la de clavados y natación artística ya también ya la vi. Es impresionante. Pero ahora, bueno, viste que el selectivo de Estados Unidos de natación se lo hicieron en el estadio de los Falls de Indianápolis. Llegaron la casa por la ventana. La natación como tal está creciendo de manera increíble. Claro. Entonces, yo creo que va a ser una experiencia muy padre. Yo te deseo el mejor de los éxitos. Pero a ver, digo, por supuesto, son tus cuartos juegos. Hay que vivir la experiencia. ¿Tú ya piensas más a futuro de eso? ¿O quieres vivir primero la experiencia y después ponerte a pensar qué pasa después? ¿Estás pensando en seguir? ¿Tienes 30 años apenas? Sí, me gustaría seguir. Sí, sí me gustaría seguir. Vas por un récord de número de Juegos Olímpicos. ¿Cuántos Juegos Olímpicos tiene el atleta mexicano para atleta? No sé, pero creo que enredor a mí sí. Pati Valle que es la que sigue activa. Arnulfo también tiene varios Juegos Olímpicos. Entonces, no sé. Está buena esa pregunta. Es un buen reto. Es un buen reto. Es un buen reto. ¿Quién lleva más Juegos Paralímpicos? Lo vamos a investigar también. Hay que investigar. Está bueno el reto. Entonces, te ves todavía en la natación siguiendo. Sí, me veo todavía en Los Ángeles. Después de Los Ángeles creo que es Australia. En Brisbane. En Brisbane. Y ya Dios dirá. O sea, yo mientras me siga cuidando, mientras siga yo con mi equipo multidisciplinario, que les agradezco a todo mi equipo multidisciplinario que ha estado ahí, mi nutróloga. Ándale, cuéntanos, cuéntanos. ¿Quiénes están contigo además de Pepe? Además de Pepe está mi nutróloga que se llama Lodi, que ella está en Puebla y también con Paola Montelongo aquí en Ciudad de México. Mi fisio, que pues es mi pareja, que ella me acompaña a todos lados, que también es mi fisio, también gracias a ella. Mi mamá, que siempre ha estado ahí detrás. Mis hermanas. Pepe Peláez, pues es el primerito que también está ahí a pie del cañón. Sí es un grupo multidisciplinario muy fuerte y muy grande, ¿no? Aunque sea un deporte individual, sí se debe mucho el atleta a todas las personas que están detrás apoyando. Porque luego, me da mucha risa que me dice la gente, a lo mejor ni te vas a acordar de mis palabras, pero claro que sí te acuerdas, ¿no? Hay algunas palabras que se te quedan para siempre, hay otras que te motivan y hay otras que dices, brother, todavía puedes darle más, ¿no? Yo hace no mucho tuve una crisis porque decía, no, ya estoy viejo, ya no puedo dar, ya no, pero nada más era cuestión de que me enfocara, de que cambiara mis hábitos, de que cambiara mis hábitos de comida, de sueño, de todo, y solito el cuerpo te va a reaccionar, ¿no? Y solito te vas a saber que estás todavía para mucho más, ¿no? Entonces sí, me debo mucho a muchas personas detrás, me debo a todo mi equipo y yo siempre les voy a dar las gracias. Muy bien, nada más te voy a hacer unas preguntas rápidas para que acabemos de conocer completo. ¿A mí de favorita? Sushi y los asados, me encanta hacer carne asada. Buenísimo. ¿Tienes algún ritual o superstición antes de entrar al agua a competir? Siempre voy con mis audífonos, o sea, siempre escucho música antes de nadar. ¿Algún libro o película, serie que te...? ¿Cuál es la categoría que más te gusta de series? Series veo de todo tipo, me gusta mucho de acción, me gusta mucho de suspenso, me gustan mucho las películas de Rappi y Furioso, me gusta mucho que tenga que ver con coches. Yo creo que mi libro favorito es El arte de la guerra de Sun Tzu. Me educó muchas cosas, me enseñó muchas cosas, porque al final de cuentas tú eres un soldado y sales a tu arena de batalla. Mi arena de batalla es la alberca. Entonces sí tienes que tener cierto número de horas, porque eso es lo que dice en el arte de la guerra. Tienes que tener diez mil horas de todo lo que hagas para volverte profesional. O sea, si llevas diez mil horas escribiendo, ya puedes ser el mejor escritor. Si llevas diez mil horas volando, eres el mejor piloto. Si tienes diez mil horas todo, ya te vuelves profesional en lo que estás haciendo. Entonces ese libro yo creo que es el que más me encanta. Lo leo cada vez que puedo, aunque ya me sé qué es lo que dice, pero lo vuelvo a leer. Me encanta. Y también me gusta muchísimo de vez en cuando una que otra novela. Pablo Coelho me gusta mucho. Me gusta mucho Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Muy buen libro. Pero entonces sí, le doy todo un poco. Fíjate que ahora que lo dices esto de las diez mil horas, entonces ya entendí de dónde salió una frase que le leí a Matt Biondi. Matt Biondi fue el anterior multimedallista de Michael Phelps. De Michael Phelps. Que también ganó siete medallas olímpicas, cinco de oro, una de plata y una de bronce. Después de Mark Spitz. Son los Mark Spitz siete de oro. Luego Matt Biondi. Y él ponía en un, lo tengo, tengo un póster con él. Y dice, la victoria son cuando juntas diez mil horas de entrenamiento con un momento de oportunidad. O sea, todo lo que entrenas con la oportunidad de competir y ganar. O sea, que si no las tienes esas diez mil horas o no las pudiste aprovechar, a veces la oportunidad no se te da. Claro. Que sepas aprovechar las dos mil horas y la oportunidad. Está muy buena esa frase. Excelente. Pues algo más que quieras agregar, Gustavo. Ahora sí que tú eres la estrella aquí. Que nos quieras platicar, que nos quieras compartir. Agradecerte. Agradecerte, Juan Manuel. Es un gusto conocerte. Es un gusto haber podido platicar contigo. Agradecer también al equipo de producción que está aquí detrás. Si no hubiera sido por ellos, esto no hubiera sido posible. Agradecer a la jefa Lili, a la jefa Liliana. Todos los de Copame, gracias. Gracias por este espacio que nos da a nosotros como atletas. Y pues nada, nada es imposible. Vamos para París. Exacto. Pues que venga, que venga el mejor resultado. Estás entre los cinco mejores. Vamos a seguirte, vamos a estar pendientes. Entonces, ¿los Juegos Paralímpicos empiezan? Empiezan del 29 de agosto y acaban el 9 de septiembre. Y los primeros días compites tú. Sí. Vamos a estar pendientes de los primeros días para tener ahí el seguimiento. Bueno, el 28 es la inauguración y el 29 empieza natación. Perfecto. 29 de natación para estar ahí pendientes de Gustavo Sánchez, que va por sus cuartos Juegos Olímpicos. Recuerden, son cuatro pruebas, cuatro oportunidades. Primera día. Me parece extraordinario que tengan este foro, este espacio para platicar y conocer más de nuestros atletas, nuestros representantes, nuestros dignos y ganadores, que por supuesto son un ejemplo. Y también lo sabes, ¿no? Si sabes que eres un ejemplo en la comunidad, tienes una admiración, por supuesto, a quienes nos gusta el deporte, nos gusta la natación. Así que, pues muchas gracias. Nos vamos y.